Eso pasa, la cosa que hay un proceso que se tiene que tomar, yo entiendo también muchas situaciones donde dicen, hey, ¿por qué mi hija o por qué mi esposo todavía está en la cárcel si él es inocente? Bueno, número uno, ¿cómo sabe usted si es inocente? Y número dos, es un proceso. El proceso no es diferente ni especial si el acusado es inocente por haber cometido la falta. Honestamente, si el acusado es inocente de la falta y quiere llevar su caso a un juicio por jurado, es mucho más largo y es mucho más arduoso, porque obviamente una persona que es inocente por haber cometido la falta no va a tener el deseo de hacer un arreglo o un trato con la fiscalía. Pero desafortunadamente, en ciertas situaciones, incluyendo una persona inocente, tiene que hacer arreglos o tratos con la fiscalía porque siempre existe el riesgo de que un jurado pudiera pensar que es culpable de algo que posiblemente ni hizo. Y eso lo vemos muy frecuente, donde la evidencia punta a la persona que está acusada, aunque la persona jura que no hizo nada. Y en esas circunstancias es parte del problema con nuestro sistema, Marcos. El sistema judicial de nosotros, desafortunadamente, no tiene que ver con la verdad. Y muchas veces le tenemos que decir a las personas, mire, la verdad, eso lo tenemos que tirar a la basura. La verdad, lo tenemos que tirar a la basura. Tenemos que mirar credibilidad de evidencia. Por ejemplo, supongamos que usted tiene un arreglo, un trato con la fiscalía, donde le están diciendo, hey, mire, podemos llegar a un arreglo, un trato, donde le podemos dar tres meses en la cárcel del condado y si se porta bien, sale en un mes y medio. Pero si usted lleva su caso a un juicio por jurado y si lo encontramos culpable, lo vamos a mandar a la prisión por tres años. Una persona que posiblemente está en la cárcel por dos o tres o cuatro meses y ha comido un poco de tiempo, puede pensar, ok, un momento, yo ya me he comido tres o cuatro meses aquí en la cárcel, si me porto bien, salgo en dos meses garantizado, aunque yo sea inocente, yo ya me comí este tiempo, pero si me encuentran culpable de algo que yo no hice, me pueden mandar a la prisión por tres años. Ahora, yo sé que esto no es conversación que se escucha normalmente de un abogado, ok. Normalmente un abogado no habla de estas cosas. Normalmente un abogado habla de la ley, del proceso y procedimientos y todo eso. That's all BS, como dicen en inglés. En realidad, la gran mayoría de los casos criminales terminan con arreglos, tratos con la fiscalía, porque se sabe que el sistema no es perfecto, honestamente el sistema está quebrado, y para llevar sus casos a jurado a veces es bien costoso, Marco. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.